Hola, yo soy Seyla de Millenials Consulting, responsable comercial y de ventas de Millenials. En este vídeo os voy a hablar de todas las ventajas que tiene la herramienta de Zoho CRM y cómo ésta os puede ayudar con vuestro negocio. Lo primero y más importante, ¿por qué necesitas un CRM? A priori, Zoho CRM lo podéis percibir como una base de datos donde están todos los contactos de nuestros clientes. Sin embargo, Zoho CRM es mucho más que eso, ya que si bien herramientas convencionales como Excel nos permitían tener almacenadas todos los datos de nuestro cliente, Zoho CRM es una herramienta que nos va a permitir hacer un seguimiento comercial y es una herramienta que está creada para cerrar ventas. Entonces, nos va a permitir a largo plazo aprender del comportamiento de nuestros clientes para poder cambiar nuestras estrategias comerciales y poder llevar a éxito cada una de ellas y poder así, bueno, pues cerrar más ventas. Entonces, si no sabes todavía en qué están pensando tus clientes, cuántos clientes nuevos te han entrado este mes, cuántos de ellos te han comprado, si son efectivas tus estrategias de venta comerciales, cuáles de tus clientes son los más rentables, cuál es el producto o servicio que más demandan tus clientes, cuál es el canal por el cual te contactan más o cuáles de tus canales son los que menos impacto comercial tienen, si no sabes tampoco en qué momento o de qué manera hacer venta cruzada, si haces poco o demasiado seguimiento comercial y estás invirtiendo bien tus recursos, si ni siquiera sabes si tus clientes están abriendo los correos que estás enviándoles o cuál es el mejor momento para contactarles, definitivamente necesitas un CRM porque esta será la plataforma que te va a permitir analizar, tomar todas estas decisiones y entender si las estrategias que estás siguiendo son efectivas o no. Entonces, vamos con la primera característica de esta herramienta. En este caso es la omnicanalidad. ¿Qué significa que una herramienta es omnicanal? Significa que voy a poder conectar todos nuestros canales de entrada por los cuales un cliente me puede contactar. Entonces, a Zojo CRM van a estar conectados el correo electrónico, ya sea de Google, de Outlook, vamos a poder contactar WhatsApp, vamos a poder contactar una voz IP para las llamadas de teléfono y básicamente que sepamos en todo momento si un cliente que nos llama, bueno, pues saber quién nos está llamando ya de antemano, vamos a poder guardar datos de clientes y vamos a poder hacer un seguimiento de todas estas llamadas. Vamos a poder conectarlo a la web de distintas maneras, tanto a nuestros e-commerce, si tenemos un carrito de la compra, lo vamos a poder integrar con Zojo CRM, también mediante formularios embebidos en nuestra web con campos a medida, con un chat en vivo, por el cual, bueno, nos van a poder contactar nuestros clientes y cualquiera de nuestros agentes le va a poder contestar. También podemos incluso poner mensajes automáticos y a futuros incluso un chatbot. Si nosotros hacemos otro tipo de captación de clientes, como por ejemplo, webinars en vivo o en directo o incluso queremos captar clientes a través de reservas, también lo vamos a poder hacer. Si hacemos eventos presenciales o online, incluso por redes sociales. ¿Quiere esto decir que una herramienta Unicanal nos permite tener a todos nuestros clientes de forma automatizada dentro de nuestro CRM? Y, bueno, pues eso, si nos dejan un comentario en redes sociales, si alguien se apunta a nuestro evento, si alguien nos escribe por la web, si alguien nos llama, nos envía un correo, todo queda registrado en CRM, con lo cual nunca perdemos información de estos clientes y lo tenemos todo completamente conectado y en una única plataforma. De la misma manera, tenemos las automatizaciones. Igual que captamos un cliente de las distintas fuentes por las cuales nos puede entrar un lead o un posible cliente, también lo que necesitamos es entender cuáles de nuestros clientes nos contacten por donde nos contacten, están más interesados en nuestro producto o servicio. Esto, por ejemplo, se llama lead scoring y es una de las tantas automatizaciones que tiene Zoho CRM para ayudarnos a invertir mejor nuestros recursos. Las automatizaciones no son otra cosa que acciones que se van a realizar dentro de CRM de forma automática y las que van a permitir que dejemos de hacer tareas manuales, de tal manera que nuestros comerciales, en vez de estar, por lo que comentamos, siempre picando datos o haciendo tareas, el CRM lo va a hacer por nosotros. Nos va a permitir a largo plazo, una vez tengamos implantada esta herramienta, segmentar a nuestros clientes por comportamiento, entenderles mejor y poder tener automatizaciones más personalizadas en función de los distintos criterios, lo que también se conoce como marketing automation. Y, por supuesto, en el momento en el que tenemos a nuestros comerciales, a nuestro equipo centrado en lo que tiene que hacer y no en picar datos, pues también vamos a conseguir un mayor aumento de las ventas, ya que, además, cada vez nuestros comerciales van a conocer muchísimo mejor a nuestros clientes y van a dar en la tecla correspondiente para poder cerrar ventas. Con lo cual, esto te va a hacer ahorrar muchos costes y poder retornar la inversión de esta aplicación o de los desarrollos que quieras hacer con Zoho. De la misma manera, Zoho CRM es completamente personalizable, en el sentido de que, como si fuera algo que construyes desde cero, puedes personalizar con módulos, con campos específicos para cada uno de estos sectores. Entonces, nosotros, desde la parte de consultoría que llevamos en cada uno de nuestros proyectos, vamos a entender tus necesidades para diseñar CRM a medida que cumpla con todos tus procesos comerciales y desde que un cliente se pone en contacto con vosotros hasta que se cierra este lead, va a seguir una serie de procesos comerciales que están completamente adaptados a vuestro modelo de negocio, a vuestro sector, etcétera. Desde Millennials Consulting, somos un equipo de consultores e implantadores de las herramientas de Zoho con más de cinco años en experiencia. Somos, además, Partner Advance de Zoho, estamos completamente certificados y, por tanto, bueno, pues tenemos una amplia experiencia en los distintos sectores en los que podáis tener vuestro negocio. Tenemos experiencia implantando para educación, para inmobiliarias, para concesionarios de coches, seguros, hostelería, agencias de viajes y todo lo que podáis imaginar. Con lo cual, conocemos bastante bien y de forma profunda las distintas casuísticas que pueden darse en cada uno de estos modelos de negocio y lo que hacemos, como he comentado antes, es a través de consultoría diseñar la aplicación de Zoho CRM para que cumpla todas vuestras necesidades, esté completamente integrada y a través de automatizaciones, pues podéis ahorrar los costes. Por otra parte, una de las ventajas que tiene Zoho CRM es la parte de análisis, que es lo que hemos comentado al principio. Nos va a permitir hacer un seguimiento comercial exhaustivo y, por tanto, también vamos a poder tener estadísticas y métricas, KPIs, etcétera, de, bueno, pues todos los clientes que me han entrado este mes, cuáles de ellos se han convertido, si las estrategias que estoy llevando a cabo son eficientes. Poder trazar y ver en un embudo de ventas, de una manera sencilla, si realmente, pues, estoy siguiendo las estrategias correctas con mis clientes, si estoy convirtiendo y hacerle preguntas, básicamente, a CRM. A fin de cuentas, todo lo que existe dentro de Zoho CRM se puede medir. Por eso la importancia de que todas nuestras herramientas estén correctamente conectadas y de que toda la información, toda nuestra base de datos sea única y se esté trabajando desde una única plataforma. Y al que hacer Zoho CRM, una herramienta omnicanal y conectada y 360, nos va a permitir, pues, hacer seguimiento a nuestros clientes, medir, tomar decisiones y cada vez, pues, como hemos comentado, ser capaces de cerrar más ventas. También es una herramienta completamente versátil. Está pensada para vuestros equipos de agentes. Zoho CRM, a fin de cuentas, es una herramienta comercial y aunque a nivel de inteligencia de negocio nos permite medir y hacer seguimientos del cliente y poder tomar decisiones a nivel estructural, pues, también nos permite, por supuesto, que los agentes que tenemos como fuerza de ventas tengan un montón de información sobre el cliente, incluso antes de hacer la primera llamada o que puedan saber absolutamente todos los impactos comerciales que se le ha hecho a un cliente cuando ésta nos llama por teléfono o quiere información. Podemos saber si un cliente ya nos ha llamado, nos ha escrito correos, quién de nuestros compañeros lo ha realizado, durante cuánto tiempo ha estado hablando por teléfono con cualquiera de nuestros compañeros, dar reuniones con el cliente, poner tareas de seguimiento, ponernos recordatorios. Vamos a tener, inclusive, podemos hacer seguimiento de los presupuestos que se le han enviado. El comercial va a saber si estos presupuestos se han abierto, no se han abierto, se han pagado, no se han pagado, se ha abierto los correos, cuál es la mejor hora de contactación, etcétera. Con lo cual, es una herramienta muy versátil que le arroja muchísimo poder a nuestros comerciales para poder armarse un speech comercial, incluso antes de poder hablar con el cliente o cuando el cliente, pues, está enfadado o nos llama por algún motivo. Bueno, pues, a ver en todo momento con quién ha hablado, cuál ha sido el trámite, qué es lo que está fallando, etcétera. Por supuesto, la interfaz es muy sencilla y, además, desde Millennials Consulting, uno de los pilares que nosotros trabajamos es la formación con vuestros agentes comerciales. Una vez hemos hecho la implantación de CRM, les ayudamos a explotar al máximo la herramienta y nos enfocamos única y exclusivamente en la usabilidad y en que esta, bueno, pues, plataforma les ayude a cerrar muchísimas más ventas. Y, por supuesto, comentaros que, además, bueno, pues, tiene aplicación móvil, con lo cual, para todos aquellos agentes que, pues, por ejemplo, no trabajan en telemarketing con la versión a escritorio, sino que, por ejemplo, son comerciales a puerta fría, pueden ir con su aplicación móvil y picar los datos correspondientes, actualizar sus clientes, dejar notas de voz, incluso lo pueden conectar con Google Maps para ir yendo a las rutas correspondientes donde están los clientes que tienen que visitar. Con lo cual, básicamente, Zoho CRM es una herramienta que les va a hacer muchísimo más fácil la vida y que van a hacer que tus comerciales estén mucho más contentos y más predispuestas a cerrar ventas debido a lo fácil que es utilizarlo. Por último, también, Zoho CRM es una herramienta capaz de integrarse con cualquier otro sistema, ¿vale? Aparte de que Zoho CRM pertenece a la suite de aplicaciones de Zoho One de Zoho, con lo cual puede integrarse con cualquier otra aplicación de Zoho, como, por ejemplo, Zoho Books para lanzar presupuestos, como hemos comentado, desde Zoho CRM para poder facturar a tus clientes, podemos enviar campañas de mil marketing, podemos también sincronizarlo con la firma electrónica para enviar contratos a nuestros clientes, podemos enviarles encuestas de satisfacción, podemos conectarlo con Zoho Desk para la postventa y herramienta de ticketing, podemos también hacer incluso un seguimiento de todos los proyectos que llevamos a cabo con un cliente a nivel de hitos de cumplimiento de estos con Zoho Project, que es una herramienta de gestión de proyectos. Tenemos un montón de herramientas que básicamente lo que hacen es que se conectan con CRM, siguen inyectando información a esta plataforma y cada vez está conectada con todos los procesos de la compañía, de tal manera que Zoho CRM acaba siendo el núcleo de cualquier negocio y una herramienta increíblemente potente. Por otra parte, sabemos que muchas veces queréis integrar vuestro sistema de Zoho CRM con alguna herramienta, RP propio o herramienta que habéis diseñado o que tenéis y que no siempre podéis o queréis integrarlo con Zoho. Entonces, en este caso, se puede integrar Zoho CRM con cualquier otro sistema, ya que, bueno, pues Zoho CRM es un sistema con una API abierta, con lo cual permite comunicación con otro tipo de software, siempre que este también cumpla esas características, que tenga un diseño de API abierto. Y dentro de lo que es nuestro equipo de consultores, podemos haceros integraciones a medida. En este punto, simplemente con que nos consultéis, podemos haceros un presupuesto a medida de esto, ¿vale? Y por último, bueno, comentaros quiénes somos nosotros. Como os he comentado a lo largo de este vídeo, somos un equipo de expertos en las herramientas de Zoho CRM, de Zoho One y nos encontramos en España, en Madrid y en Alicante principalmente y también tenemos presencia en Latinoamérica como México. Entonces, como os he comentado, somos un grupo de, pues bueno, de 20 expertos en todas las herramientas de Zoho y sobre todo lo que nuestro punto fuerte es que entendemos que cada negocio requiere de una consultoría personalizada para entender vuestras necesidades y a través de, bueno, pues de la experiencia de nuestros consultores, llevar a caso de éxito cada una de las implantaciones que nosotros hacemos con las empresas. Entonces, podéis visitar nuestra página web donde tenemos también nuestro porfolio de empresas si queréis conocer algunos de las empresas con las que hemos trabajado y mirar los vídeos donde hablan de la experiencia de trabajar en proyecto con Milíneas Consulting y, por supuesto, no os olvidéis de suscribiros al canal de YouTube para seguir recibiendo más información y contenido de valor sobre Zoho CRM. Si os queda alguna duda, entrar en nuestra web, podéis dejarnos un mensaje por los formularios de contacto. Si os queda alguna duda, también nos lo podéis dejar en comentarios. Un saludo y muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. ¡Chao!